de la oportunidad ,④ Una pasada, Capé. Una pasada, esa meta de ese hermano. Una pasada, negue a ver, negue a ver. Toda salaría, Capé. Toda salaría, Capé. Seca la de nuevo, se fue yuca. La de la naitén, una negue a la capela, se pasen, se armen, se tiene un caldo. Se ha un poco, se le cabe, se ha un. Yucata, chiqui. ¡Aúl, chiqui! ¡Aúl, chiqui! ¡Aúl, chiqui! Tengan un roluble. Saludos. la diosa de la casa de nuestro vestido que le venden fotos por tanto me gusta mi familia me gusta me gusta mi amiga mi ave mi amigo me gusta que me gusta No, yo estoy sincero contigo mi cariño, yo nunca no voy a jugar a los sentimientos de la mujer. Por primera vez voy a enamorarte por vos y después no, yo voy a ser sincero contigo si vos me querés de veras y voy a enamorarte por vos. Todo me gusta, me encanta de vos. Por fin encontré una mujer para enamorarte. Yo nunca no me enamoré a nadie. Ahora nomás yo entré en grupos, ¿sabes por qué? Y tu amiga Durr me arregló en tus grupos, por eso nomás. No, corazón. Yo no voy a jugar a los sentimientos de la mujer. No sirve jugar a los sentimientos de la mujer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!